Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio. Encantado, soy el dueño de la tienda, él es mi socio, Álvaro. Hola, Álvaro. Encantado. ¿Qué tal? Vamos aquí, por favor. Vengo a la casa de empeño a vender un reloj, un Jagger Lecoult, modelo Memo II GT, de los años 60. Y es un reloj que está caracterizado porque es despertador. Vale. Y es el modelo de huevo, lo llaman así vulgarmente, el modelo de huevo. Jagger Lecoult es una relojera suiza que posee 215 patentes. Este modelo pertenece a la línea Memo Box, el primer reloj automático con alarma del mundo. Bueno, lo vamos a poner para que suene ahora mismo. Sí, ahora mismo mejor. Ahora, le damos... Ahí está el reloj. ¡Qué bueno, ¿eh? ¿Vibra o...? Sí, sí, vibra. Voy a llamar a nuestro tasador para que lo vea. Un segundito, Álvaro. Vale. ¿Tú cuánto pagaste por este reloj? Pues este reloj lo pagué unos 2.300 euros. Por menos de 2.500 no lo vendo. Y nada, como estoy en paro, llevo dos años en paro, pues... Necesito el dinero. Pero también soy tan aprichoso que me quiero comprar otro reloj. Necesito ese dinero porque tengo que comprarme otro reloj, un Fénix, cronógrafo, cuerda... Porque llevo un montón de años en paro y necesito el dinero. Pero claro, no congenia el paro con comprarme otro reloj. Espera un segundo, que te voy a poner para que lo escuche también el cliente, ¿de acuerdo? Es un reloj chapado de 10 micras y está tasado entre unos 500 euros, una cosa así. No me fío de ese experto porque 500 euros este reloj no vale. Vale 2.500 euros, mínimo.